El Secretario Nacional de Planificación, Pavel Muñoz, visitó la ciudad de Loja con el objetivo de socializar la planificación nacional para 2014 y comprobar el estado de algunos proyectos emblemáticos de relevancia a nivel nacional. El motivo de nuestra visita es socializar la planificación que se emplea desde hecho para el 2014, las cinco prioridades que hemos definido, pero a su vez también conocer los proyectos que se vienen haciendo en la provincia y en la zona. Estoy contento de haber visitado un centro infantil del Buen Vivir, las adecuaciones que están haciendo en el Hospital de Loja y cómo viene avanzando el ECO 9-11 y aquí en este proyecto emblemático, récord mundial Villonaco, donde he tenido la grata sorpresa además de encontrarme con una líder, una joven lojana que está al frente del proyecto. Bueno, el país ha tenido un desempeño fundamental en estos ya siete años, hemos tenido un buen crecimiento económico, hemos tenido los mejores indicadores de empleo de la época y hemos bajado pobreza y mejorado igualdad. Eso nos pone en condiciones de plantearnos a 2017 la erradicación de la extrema pobreza, tanto por ingresos como por necesidades básicas insatisfechas. Lo que avanza veo que es una de las revoluciones que está siendo transformada por la revolución ciudadana y eso siempre es motivo de satisfacción. Nosotros creemos en las templadas que la piedra angular de la revolución son los territorios y están en loje y constatar los avances evidentemente nos llena de alegría y satisfacción. El plan, nosotros somos los que elaboramos el plan y el país se propone para el 2017 93 metas, dentro de esas templadas colaboran varias, pero nosotros hemos priorizado para el 2014 erradicar la pobreza, transformar la matriz productiva, hacer planificación territorial, hacer una transformación del Estado en las funciones que ya no son la ejecutiva y hemos tenido la ventaja de ser elegidos como líderes, presidentes de instancias regionales de planificación, así que nos interesa entrar a trabajar en ese ámbito. Gracias por ver el video. Avanzamos Patria